Tomando, pasó la vida disfrutando, gozando Porque la vida se va acabando, mientras tanto hay que seguir celebrando Critican mi vida sin saber mi vida, lo que hablan de nada más, lo que imaginan Ya voy, casi llegando a la cima Porque he trabajado muy tupido, yo sé Todo lo que he sufrido celebro, pues me lo tengo merecido cada quien Porque esto es libre albedrío Yo gasto, nada más lo que me gano no le hago En esta vida nadie daño, así que ya dejen de estar chicando Critican mi vida sin saber mi vida, lo que hablan es nada más, lo que imaginan Ya voy, casi llegando a la cima Porque he trabajado muy tupido, yo sé Todo lo que he sufrido celebro, pues me lo tengo merecido cada quien Porque estés libre albedrío No, 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 no... Y arriba la tranchera Compáñalo, compáñeceme 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 Y Paps Arriba mi compáñeco Matanta Ay no más pa que vayan y digan Y saludosita compáñe Y ¡Bola de borrachos! ¡Telepops! ¡Ánimo!